Araceli Jordaz, mejor conocida como Gomita, sufrió severas críticas por compartir en su perfil de Instagram una serie de fotografías en las que presume su figura en la playa. Sin embargo, los usuarios la atacaron debido a pudieron percibir que su abdomen lucía extraño. Inmediatamente, algunas personas aseguraron que se trataba de una cicatriz de las liposucciones que se ha realizado. Ya no te operes más, es una cicatriz de una operación, parece otro ombligo y se le ve un poco raro el abdomen, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Tal parece que a Gomita no le afectan los comentarios de sus seguidores, pues ella sigue compartiendo varias imágenes y vídeos en los que presume su delineada figura y sus lujos. En la última publicación que Gomita realizó en su cuenta de Instagram, la también youtuber recibió una gran cantidad de críticas de los usuarios, quienes aseguran que, a pesar de tener un buen cuerpo, no tiene valores ni educación. Eres una analfabeta y letrada, se escribe destape, no despate. Deberías de tomar clases, tendrás el dinero para hacerte muchas cirugías, pero con todo el dinero del mundo, no vas a poder instruirte, tienes cero intelecto, solita te pones de pechito, para que te destrocen en la red, son los comentarios que la atacan. Lo cierto, es que Gomita, ha pasado por una increíble transformación, y desde su aparición en televisión en el programa Sabadazo, la influencer ha estado en medio del escándalo. CON ART CON ART CON ART Gracias por ver el video.